Bueno, amigos, estamos ahora mismo en Centro de Confesiones, en Medalla, Medalla, Yellow, Halloween, vamos a presentar a Florida, estamos en la Cámara de Tones Media Reality Show, con Jack O'Lock Show, link para el video, grabando a la video con O'Lock Show, de la Vega Sheep, estamos aquí en el Media Reality Show de Fonga Lina, estamos en Centro de Confesiones, agradecemos a la Centro de Confesiones, por el respaldo para el Tones Media Reality Show, estamos grabando todo de dentro, lo que se va a presentar esta noche, con Florida y Weiss, saludos a Weiss y a los Mariettores de Fonga Lina, vamos a ver lo que se va a ver esta noche, vamos allá, vengan. Estamos compartiendo la Mónica de Tones Media Reality Show, tenemos permiso, presentes a Fonga Lina, tenemos el permiso de Medalla de Yellow, Halloween, vemos lo que se está viendo hoy en día, en los eventos, tenemos hasta Elro Pan, allí, la cámara, pero ahí. Vamos a ver si, ponen la caneta a comprarla, vamos a ver, es un reality show. ¡Mira! 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 ¡Muchas vidas! esto es una botella de bianco todo el pintrante ha elaborado con mi lomba bien como que se inventan las agentes hoy en día bueno vamos ya vamos a ver lo que vamos a hacer en el día de hoy esta es pesca 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 claro estamos aquí esta es la primera esta es la primera dice hola dice hola dice hola dice hola jajaja sentimos orgullosos sentimos bien estamos compartiendo con mucha gente en regreso con facebook media reality show facebook media revista facebook media magazine con el palcom con el palcom con el palcom con el palcom palcom nos ponen todo y al palcom aca 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 ¡Chili! ¿Ya está pasando bien? ¡Cero! ¿Qué esperan? ¿Qué esperan del evento? ¿Qué esperan del evento? Bailar hasta que reírme. ¡Duelan los pies! ¡Hasta abajo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí storm! ¡Ahí storm! que después he esperado a ustedes. Saludos a Baby Racktack. Los Lobos, FM Music. Estamos en el álbum. Somos los únicos, los primeros. Quienes para el propósito. Campo Oxxo. El gatillo de Oxxo. Así que nada en el chino. Vino a Baby Racktack. Vamos a bajar a la derecha. Y ya se volvió a la derecha. No se vea. Vino a la derecha para. Vino a la derecha. Vino a la derecha. Vamos a meter aquí. Un arroz con. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal!